Este es trece poemas de Jorge Luis Borges. Está en francés y en español. Voy a hablar los dos. La luna. La luna. La amistad silenciosa de la luna, citomala Virgilio, te acompaña. Desde aquella pérdida hoy en el tiempo. Noche o atardecer en que tus vagos ojos la descifraron para siempre, en un jardín o en un patio que son polvo. ¿Para siempre? Yo sé que alguien un día podrá decirte verdaderamente. No volverás a ver la clara luna. Has agotado ya la prefijada suma de veces que te da el destino. Inútil abrir todas las ventanas del mundo. Es tarde. No darás con ella. Vivimos descubriendo y olvidando esa dulce costumbre de la noche. La luna está en el cielo todavía. Hay que mirarla bien. Puede ser la última. La luna. La silenciosa amistad de la luna, citomala Virgilio, te acompaña. La sangre, cuando te pido la margarita, te enseña. Por siempre, yo sé que alguien, un día, te dirá en toda la verdad. Tu no reveras la Virgen de Lune. Tu as épuisé la somme predeterminée de las ocasiones que te accordan el destino. Inutile d'ouvrir toutes les fenêtres du monde, c'est trop tard, tu ne les ouvriras pas. Notre vie durant, nous découvrons et oublions ces douceurs accoutumées de la nuit. Certes, la Lune est encore au ciel. Il faut la regarder bien, elle est peut-être la dernière.